Pásale, a ver, ¿qué hora hay es? Pásale. Ya no trabajamos para este empréstor, señor. ¿Cómo que ya no trabajamos? Espérame. Ya pedí mi Uber, ya me voy. Espérenme, espérenme, espérenme. Sí, y la verdad. Espérenme, espérenme, espérenme. Vamos, vamos por partes. Todavía sigue, faltan dos días todavía. Ya no, señor. No que la huella la habías dejado ahí arriba. Pero ya llegó. La gente. Señor, no nos dejaron ni quedarnos con el gafet, me lo pidieron. ¿Te pidieron el gafet? Ya no puedes entrar. El viernes nos dejas ahí con las muchachas. Hasta la changa me la pidieron. Es cierto. Y hasta la que no deja entrar a la gente. ¿Te pidieron el chango? Dios mío. Despidieron al guardia. Oye, ¿fue la derecha o la izquierda? La que sea me dijo. Me dijeron que no me podía dar la tinta, que me la limpiara. ¿Te pidieron la changa? ¿Te pidieron el changa, regalito? ¿Todo lo pido? Para que vean lo que se siente.